¡Otra tierra! Y te cuidaba y abranca con Lleguito Y mis amigos no podían creer Lleguito, el traidor Vos arrasaste con mi chica y mi dolor Lleguito, el traidor Te la llevaste y me he quedado solo ¡Ven! Vos te fuiste del barrio con Lleguito De traidor y te escapaste sin contemplación Yo sé que eres un buen tipo tierno y trabajador Pero creía que no podrías ser Entre el diablo y el mar A mi fin de la calle yo te veo Abrazada a él Y te cuidaba y abranca con Lleguito Y mis amigos no podían creer Lleguito, el traidor Vos arrasaste con mi chica y mi dolor Lleguito, el traidor Te la llevaste y me he quedado solo Lleguito, el traidor Vos arrasaste con mi chica y mi dolor Lleguito, el traidor Te la llevaste y me he quedado solo No, 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 no. Gracias por ver el video